Bueno, aquí el concepto de la ventana de Durero es muy interesante porque tenéis que imaginaros que cuando dibujáis con el ojo, vuestro ojo se convierte en vuestra mano. ¿Y eso cómo es? Bueno, pues cuando vamos acercándonos a las formas geométricas y exteriores, interiores y en el interior las luces y las sombras del objeto, vamos imaginando que vamos con el dedo nuestro metiendo la mano dentro de ese cristal tocando el contorno de esa forma geométrica. Vamos a estar más concentrados, más en la forma geométrica de cada elemento, forma, puzzle, pieza de ese dibujo, tanto exterior como interior del objeto, del zapato en este caso, ¿vale? Vamos a imaginarnos que vamos a tocar con la mano ese objeto y vamos a encuadrar las formas geométricas, vamos a memorizarla y vamos a imaginarnos que la vamos a tocar, que la estamos suavizando. Esto le llamo yo la caricia del dibujante. Os aconsejo que copiéis dibujos en blanco y negro, o con un lápiz o un rotulador. Pero vamos, yo cogería un papel, lápiz, goma y copiaría dibujos de renacimiento o de otra época, pero que estén sin apenas mucho gris, ¿vale? Sí puede tener un poquito de sombras, pero no aconsejo que haya muchos tonos de luces y sombras. Que más bien os concentréis en las formas geométricas, en los contornos, blanco y negro, y ahí educáis mucho la vista. Después viene el tono. El tono es un piano de tonos, un piano de colores grises, que unos son más oscuros que otros. Pero muy importante, cuando tú en un tono no le pones la tecla más alta y la tecla más baja, la tecla más aguda y la tecla más baja, o... ¿cómo se dice? No me acuerdo. ¿Qué pasa? No tienes una escalera de tonos, una escalera, una escalera de tonos, la escalera. Tú tienes que poner un alto y un bajo, para que después eso sea una escalera. Por eso muchas veces los dibujos están muy suaves, porque no le pones un buen negro y un buen blanco. Por eso en el piano de tonos tenemos que considerar poner en el cuadro, aunque sea un puntito, pero ese puntito va a ser la tecla negra, oscura, potente, que me va a dar un apoyo para que los medios tonos se vean. ¿Ok? Tercera parte de la ventana de Durero. Bueno, dices tú, bueno, ¿y esto qué significa, Manuel? Pues significa que tenemos que hacer que nuestro efecto tridimensional que tenemos en el dibujo que estamos copiando, estamos copiando un zapato en este caso, tenemos que ir acariciando, como si estuviésemos metiendo dentro del espacio bidimensional, ese espacio bidimensional que era la ventana de Durero, que era de cristal, y ahí, en la ventana de cristal, se copiaba el objeto. Ahora voy a explicar más detalladamente en qué se basa la ventana de Durero de cristal. Bueno, entonces, ¿qué es el acariciar el objeto? El acariciar el objeto es como si estuviésemos metiéndonos dentro del papel y tocando el objeto en el dibujo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando concebimos ese objeto copiado, hay una cierta tecnología, tecnología de la representación espacial, de crear efectos de tridimensionalidad de espacio. ¿Qué es? Los objetos, los objetos, las formas, todo lo que esté más cerca se dibuja con más fuerza. Todo lo que esté más lejos se dibuja con más suavidad. ¿Vale? Aquí ya estamos entrando en la antesala de la perspectiva atmosférica que pregonó, que ingenió nuestro maestro Leonardo da Vinci, la perspectiva del aire. ¡Gracias por ver el video! Gracias.